¿Qué vamos a hacer, a ver? Dale, Luis, amor. Hacé uno de tus mujeres y parará. Yo, en tu lugar, si fuese inocente, trataría de demostrarlo. ¿Dónde se fue, Carmen? ¿Dónde está? No sé. La noche del cine, vieron su camioneta en Los Pinos. Le dijimos que íbamos a ir a bailar. Después, hay tiempo, hay tiempo. ¿De dónde viene? Una puta. ¿A quién le importa una ruta? ¿Vos me querés decir que no es importante el crimen de una rutera? Sebastián, no es hijo nuestro. Usted necesita un tonto, ¿no? Y yo le vengo al pelo. ¿Sabés que tengo una novia, Abel? Está embarazada. Quiero que conozcas una historia. Ni Carmen es tu mamá, ni yo soy tu papá. Tenemos un sospechoso detenido. Yo no la maté. Que sería el presunto autor del crimen. Yo no la maté. Hombre grande, haciendo cosas de gente. Yo pude vivir por un hombre infierno. Yo te permito cosas. No, no, no puedo vivir por ningún asesino. Le sacó el auto el padre. En serio, pero trans oficialmente, ¿sería una prostituta? No, se trataría de un crimen pasional. Esta no es la solución, ¿eh? ¿Es el padrino que te dijo? Puede ser. ¿Y vos qué hiciste? ¿Pero qué iba a hacer? No lo me pegué. Le di un abrazo fuerte. Pero siento que me tengo que ir. Sos un hijo de puta. Si hubiese llovido. Cruz de Sal. Solo en los mejores cines.